Este cumbia rosa Nadie como tú Siente mi mirada Y advierte mis ganas Cuando te deseo Nadie como tú Sabe provocarme Sabe acariciarme Cuando te deseo Pero estás tan lejos Y yo estoy tan sola Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que al olvido todo Nadie como tú Sueña entre mis brazos Y muere despacio Al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda mi cama Se entrega y me ama Cuando nos amamos Pero estás tan lejos Y mi fuerza es poca Y el deseo me llama La noche me llama A entregarme a otro Y apago la luz Y apago la luz Para recordar El sabor a ti Y apago la luz Para imaginar Que me entrego a ti Y apago la luz Para recordar El sabor a ti Y apago la luz Para imaginar Que te siento a ti Pero estás tan lejos Y yo estoy tan sola Nadie como tú Me sigue queriendo Me sigue queriendo Me sigue entendiendo Cuando terminamos Nadie como tú Me ayuda a seguir Me ayuda a vivir Cuando despertamos Pero estás tan lejos Y yo estoy tan sola Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que me olvido todo Y apago la luz Para recordar El sabor a ti Y apago la luz Para imaginar Que me entrego a ti Y apago la luz Para recordar El sabor a ti Y apago la luz Para imaginar Que te siento a ti Pero estás tan lejos Y yo estoy tan sola Este fin Y apago la luz Para recordar El sabor a ti Y apago la luz